América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Yo soy Nery Paredes y como siempre lo recibo con mucho gusto en este su programa cultural. Antes de comenzar yo los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos. El programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Falleció el incansable Miguel Ángel Estrella en Francia a los 81 años de edad mientras cumplía funciones al frente de la Casa Argentina en París. Al Museo del Prado en España llegó la primera exposición inmersiva que recrea olores de las plantas y objetos retratados por los pintores Bruegel y Rubens. Además, conoceremos museos del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Esta y mucha más información cultural hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, arroba Somos Telesur. Vamos a irnos a una pausa. Ya comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido cultural de hoy compartiéndoles que en Cuba inicia la vigésimo sexta edición del Festival de Trovadores Longina Canta a Corona, dedicado a la argentina Marilena Waltz. El evento, que se extenderá hasta el próximo domingo en la histórica ciudad de Santa Clara, honrará a esta cantautora y dramaturga nacida en Ramos Mejía, Argentina, en el año 1930 y fallecida en el año 2011. Waltz, quien renovó la forma de escribir poesía para infantes, se dio a conocer principalmente por sus libros y canciones infantiles. La cita musical inició con un concierto de Yaima Orozco titulado Amazonas, dedicado a la mujer cubana y que forma parte de su disco Mi Libertad. En el cronograma de actividades se realizarán también numerosos espectáculos en vivo, conferencias, piezas teatrales, presentaciones de libros, encuentros de escritores y trovadores para niñas y niños y la presentación de la plataforma digital Sandunga. Nosotros pasamos a Chile para platicarles que el documental Bajo Sospecha, Sokunentu, del director chileno Daniel Díaz, se prepara para estrenarse mundialmente en el prestigioso festival Hot Dogs de Toronto, en Canadá. El audiovisual inspirado en la obra Bajo Sospecha, del destacado artista mapuche Bernardo Oyarzún, surgió durante el año 2014, tras lo cual se inició la instalación de un debate público en torno a la figura de la detención por sospecha. Fue cuando las productoras PGPerro Films y Escama Audiovisual decidieron dar impulso a la idea del director, quien además de ser quien dirige la película, es sobrino de Oyarzún. El documental, que además es narrado en lengua mapuche, se exhibirá los días 1 y 7 de mayo de manera presencial en la edición número 29 del reconocido festival canadiense, que será celebrado en Toronto del 28 de abril al día 9 de mayo. Un día como hoy, pero del año 1889, nació Gabriela Mistral, una de las primeras mujeres iberoamericanas más trascendentes de la historia. Mistral nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Su trayectoria tuvo sus inicios en el área de redacción de diversos periódicos locales, además de ser narradora y poetisa de gran habilidad, creando versos agradables y melodiosos. Entre sus piezas más destacadas se encuentran Desolación, Ternura y Tala, siendo estas una muestra del gran talento que esta mujer tenía, llegando a ser una de las escritoras más reconocidas del mundo de la literatura, no solo en Chile, sino en Hispanoamérica, siendo Gabriela Mistral merecedora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Finalmente, esta mujer polifacética dio un paso a la inmortalidad en 1957, dejando un enorme legado que continúa vigente con el paso del tiempo. En este mismo sentido, la Biblioteca Regional Gabriela Mistral extendió una invitación a través de su cuenta en Twitter para conmemorar el natalicio de esta gran mujer, publicando lo siguiente. En el marco de la Semana del Natalicio de Gabriela Mistral, te invitamos a la charla La Imagen de Gabriela en la Escuela, junto a María Isabel Orellana, directora del Museo de la Educación. En este mismo comunicado nos comparten el link para que se puedan inscribir. Hashtag mesdelibro, hashtag siemprecultura. Ahora les cuento que la leyenda del rock nicaragüense Ricardo Palma falleció a sus 76 años de edad. El legendario maestro se convirtió en un ícono de los músicos de su país y la región en los años 60 y 70. El guitarrista, pianista y director de orquesta Ricardo Palma, durante toda su trayectoria musical, con humildad, alegría y amor, colmó al pueblo nicaragüense de muchos éxitos con su primera banda musical llamada Los Rockets, que lo llevó a convertirse en un ícono de su país. La causa del fallecimiento de Palma no fue divulgada, pero el rockero nicaragüense padecía de una artritis que lo obligó a retirarse de los escenarios a inicios de los años 2000. La entusia de la música y las artes audiovisuales hoy reconocen y lamentan el legado de un veterano en el mundo del rock nicaragüense con admiración y orgullo por su talento y compromiso hacia la música, el arte y este simbólico género musical. Les cuento que en Francia también falleció el inalcanzable Miguel Ángel Estrella a los 81 años de edad, mientras cumplía funciones al frente de la Casa Argentina en París. Estrella, tucumano de origen, dirigía en la actualidad la Casa Argentina en París. La confirmación de su muerte llegó a través de un mensaje publicado en la cuenta de Twitter por la representación argentina ante la UNESCO. El pianista de las causas justas se desempeñó como embajador argentino ante la misma organización, la UNESCO, y su militancia la centró en llevar la música y a los autores clásicos a todos los sectores más vulnerables por medio de su proyecto, la ONG Música Esperanza, idea que surgió mientras estuvo prisionero durante la última dictadura argentina. Y tras conocerse del fallecimiento del pianista y militante argentino, estas han sido las reacciones en las redes sociales del mundo artístico y político. Por un lado, la vicepresidenta del gobierno argentino, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a sí del artista en su cuenta de Twitter. Despedimos con inmenso dolor al gran músico argentino Miguel Ángel Estrella, ex embajador ante la UNESCO y luchador por los derechos humanos. Hasta siempre, querido Miguel, mis condolencias a familiares y amigos. Por otra parte, Abuelas Plaza Mayo publicó lo siguiente, Adiós a nuestro amigo Miguel Ángel Estrella, el pianista de la humanidad. Y por último, Daniel Filmus también escribió el siguiente texto. Qué gran tristeza nos dejó Miguel Ángel Estrella, enorme pianista, militante de todos los días, gran tipo y entrañable amigo. Cómo lo vamos a extrañar. Por suerte, nos queda su música y su trabajo por la memoria, la paz y los más humildes. Abrazo a toda su familia. Miguel Ángel Estrella fue nominado caballero de la Legión de Honor en Francia y en el año 2013, el senador argentino lo distinguió por su carrera y su defensa de los derechos humanos. Es momento de irnos a una pausa, pero antes los dejamos con parte de la interpretación de estudios y preludios por parte de este gran pianista tucumano. Ya volvemos con mucho más. Aquí ya somos. Gracias por ver el video. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Y quiero platicarles de la primera exposición que juega con el olfato, recreando olores de las plantas y los objetos retratados por los pintores Bruegel y Rubens en el Museo del Prado en España. Vamos a verla. En el Museo del Prado se lleva adelante la primera exhibición inmersiva que combina hermosos lienzos y efectos sensoriales llamados Los Cinco Sentidos. La exhibición posee un punto de minuciosidad y empatía de asombro. Contempla el sentido de lo visual con el sentido del olfato, resaltando como su mayor atractivo el poder de percibir aromas. Dicha idea que se encontró inspirada por los famosos pintores de la época contemporánea, Jean Bruegel y Rubens, fue llevada a cabo gracias a la colaboración del jefe de conservación de pintura flamenca, Alejandro Vergara, y el miembro de la Academia de Perfume, Gregorio Sola, quien ha creado más de 10 fragancias relacionadas con la serie de Los Cinco Sentidos, donde la persona tendrá que seleccionar por medio de una pantalla los diversos aromas que ofrece y acercarse a un aparato para poder percibir los olores. Las autoridades de la galería detallaron que el perfume Alegoría nos invitará a tener la mirada sobre el ramillete de flores que huele la figura alegórica. Guantes. Reproduce el olor de una manopla perfumada de ámbar. Según una fórmula de 1696, Higuera nos animará a reconocer esta planta. En la escena, Flor de Naranjo dirigirá nuestra atención hacia los alimbiques que se usaban para destilar este producto, y así hasta 10 fragancias que acompañan el sentido de la vista. La serie de obras, que se exponen todas en una misma sala, fue un encargo de la infanta Isabel Clara Eugenia y de su esposo Alberto de Austria. La pareja, que eran soberanos de los Países Bajos Meridionales, para quienes Bruegel, trabajó como pintor de corte, donde refleja el coleccionismo y gusto de las cortes europeas de la época. En 1636, cinco de los cuadros se encontraban en Madrid, en la colección del rey Felipe IV, quien los instaló en una sala decorada con dos estanterías de ébano y bronce, junto a cuadros atribuidos a Durero, Tiziano y Patinir, entre otros, las principales joyas del monarca. El Festival de Cine de Málaga, uno de los festivales más importantes del séptimo arte en España, arriba a su celebración número 25, con diversidad de películas de origen latinoamericano, y justamente de esto nos vamos a enterar en nuestro especial de vidas de esta semana, de la mano de nuestro compañero Sergio Rodrigo. El Festival de Cine vuelve a inundar las calles de Málaga tras la crisis de la COVID-19. Este evento cultural es uno de los más importantes del panorama español, pero este año la ciudad andaluza ha acogido la celebración de su 25 aniversario. Cada año el festival trae a las pantallas europeas una amplia diversidad de películas latinoamericanas que completan una selección de los mejores films de habla hispana de todo el continente. Con apuntes desde el encierro o mensajes privados, son algunos de los ejemplos de las historias sobre la cuarentena, que han podido disfrutarse en este 25 aniversario del Festival de Málaga. Creíamos que iba a ser algo muy corto y que iban a ser postales de un mundo que nunca más íbamos a volver a ver, esas ciudades completamente vacías, esos silencios. Y empecé a filmar y a pedirle a la gente que me pasara sus imágenes caseras en relación a sus propios encierros, y con eso se fue construyendo esta película que se llama Apuntes desde el encierro, y que toca fibras como muy personales, pero al mismo tiempo también muy universales, de lo que fue de golpe verse solo y resistir durante siete meses ese aislamiento que en algún punto también fue el modo de cuidarnos. Sortear la crisis sanitaria ha supuesto que los creadores audiovisuales sigan luchando por participar dentro del séptimo arte. Por ello miran al futuro con optimismo, encontrando en estos dos años una oportunidad para reencontrarse con su pasión por el cine y continuar con nuevas creaciones. Y precisamente mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa Cultural Vidas, y como todas las mañanas de viernes lo podrán ver a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre les traemos un programa imperdible. Vamos a una pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en su acostumbrado bloque de patrimonios del mundo, les mostraremos un museo histórico de importancia internacional y de gran crudeza, como lo es el Museo de Apartheid en Sudáfrica. Vamos a verlo. El Museo del Apartheid, que se inauguró en el año 2001, es reconocido como el museo más importante del mundo, que muestra a Sudáfrica en el siglo XX, en el centro del cual se encuentra la dolorosa historia del Apartheid, como se conoció al régimen de segregación racial en Sudáfrica y Namibia. Los pilares de la construcción son la primera exhibición que ven los visitantes ubicados en el patio del recinto, conformada por un pilar para cada uno de los siete valores consagrados en la Constitución de Sudáfrica, democracia, igualdad, reconciliación, diversidad, responsabilidad, respeto y libertad. Ya en la entrada, la clasificación de rutas es a la vez un punto de entrada y una exhibición, utilizando una de las dos entradas, blanca y no blanca, según los boletos generados aleatoriamente, donde los elementos reales expuestos que se verán serán diferentes. De camino al edificio del museo, se exhiben fotos de gran formato de los descendientes de personas que llegaron a Johannesburgo, después del descubrimiento de oro en 1886, pues había una amplia diversidad racial entre estas personas. Al caminar por esta exhibición, uno se encuentra con fotos de las personas como si estuvieran caminando, en la misma dirección en la que se dirige el visitante o de frente, desde la dirección opuesta. Mientras la exhibición Segregaciones brinda antecedentes sobre la política oficial de segregación, que se convirtió en una característica de la Unión Sudafricana, que se formó en 1910, las mujeres negras y blancas no podían votar bajo esta política. Las exhibiciones han sido ensambladas y originadas por un equipo multidisciplinario, de curadores, cineastas, historiadores y diseñadores. Incluyen imágenes de películas provocativas, fotografías, paneles de texto y artefactos que ilustran los eventos y las historias humanas que forman parte de la saga épica conocida como Apartheid. El museo, parte del complejo Gold Reef City, contiene un parque de diversiones ubicado en una antigua mina de oro, que cerró en 1971. El mismo incluye también un museo dedicado a las extracciones de oro. Desde su inauguración en 2001, el lugar lleva a cabo eventos para celebrar el fin del Apartheid y el comienzo de la democracia multiracial para el pueblo de Sudáfrica al menos cinco veces al año. Como cada país, Sudáfrica tiene su Galería de Arte Nacional que precisamente les invitamos a conocer en esta ocasión. Vamos a verla. La Galería Nacional Sudafricana Isico está ubicada en Ciudad del Cabo. Su colección se compone en gran parte de obras holandesas, francesas y británicas de los siglos XVII al XIX. Esto incluye litografías, aguafuertes y algunas pinturas británicas de principios del siglo XX. El trabajo de arte contemporáneo que exhibe en la galería se selecciona de muchas de las comunidades del país. Esta alberga una colección autorizada de esculturas y avalorios. Este es sin duda el principal museo de arte público de la llamada Ciudad de Madre, que alberga una vasta y crítica colección de obras de arte sudafricanas, africanas e internacionales, históricas, modernas y contemporáneas. Proporciona una visión de la extraordinaria gama de producción estética en este país, el continente africano y más allá. La red de museos Isicos opera los principales destinos culturales y de arte público en Ciudad del Cabo. Esta emblemática institución patrimonial gestiona 11 museos nacionales, bibliotecas de colecciones específicas, un archivo de historia social de clase mundial y el planetario digital, además de la cúpula digital más avanzada del continente africano. Isico, que significa hogar, tradicional y simbólicamente. Históricamente, el centro social del hogar, un lugar asociado a la calidez, el parentesco y los espíritus ancestrales. Aquí se prepara y comparte comida, se cuentan historias y se transmiten conocimientos de una generación a la siguiente. La colección nacional se fundó en 1872 con un legado de pinturas del patrimonio del magistrado, agricultor y filántropo inglés Thomas Buttenworth Valey. En 1875, la asociación pudo adquirir un local en la actual calle Reina Victoria, donde se exhibía el núcleo de las galerías de arte. Por la Ley de Galerías de Arte de Sudáfrica, en 1895, el gobierno de Sudáfrica compró las actuales instalaciones de la asociación. Una de las obras más notables que posee es Tiempo de Vacaciones en Ciudad del Cabo, en el siglo XX, un óleo de gran formato pintado por James Ford cerca del año 1925, que predice una Sudáfrica unida. Las elecciones de la colección permanente cambian regularmente para permitir que el museo tenga un programa completo de exposiciones temporales de pinturas, obras en papel, fotografía, escultura, avalorios, textiles y arquitectura. Y es así como hemos llegado a un capítulo más de Somos. Y para despedirnos, lo hacemos con la canción En Reconvexo, versión en vivo, que fue compuesta por el mundialmente conocido músico brasileño Caetano Veloso, a su hermana, la también cantautora brasileña María Betania, quien la lleva más de 50 años de trayectoria artística y que incluyó en su álbum En Vivo, Amor, Fiesta y Devoción, en junio de 2016, en la que le cantan a la vida y la riqueza cultural de gigante sudamericano, bañado por la inmensidad de la Amazonia. Nos vemos mañana, ¿Quién somos? La Ventana Cultura de Telesur. Misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. La Ventana Cultura La Ventana Cultura